¡Qué cabrón el Mikel, tío! Que tiene una cita y nosotros nos comemos una rosca. A menos que no actuemos, dudo que vaya a tener una segunda cita. Buah, qué bien entraban unas roscas ahora, chavales. Vamos a tener que ayudar al chaval. ¡Gracias! ¡Oh, qué bien! Ahora te voy a explicar las reglas más importantes para saber comportarse en una cita. Primera regla, prohibido hablar de Naruto ni de cosas japonesas. Ni chinas, ni coreanas. Segunda, ante todo, educación. Comportarse bien. Tercera, estar preparado para todo. Nunca sabes lo que va a ocurrir. Ah, y lo más importante de todo, sonreír. Sonreír. También hay una última cosa. Más importante que todas las demás. Un método infalible sobre la psicología femenina. En resumen, lo que les gusta a las chicas es que te hagas el chulo. Venga, suerte. Mecate. Venga, está un desacbrado. Pe nära. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!